¡Vamos! La envidia es un mal sobre la tierra La envidia es un mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos ¿Por qué cuando la persona es buena? ¿Por qué cuando la persona es buena? Si ven que uno prospera, se ponen trabajosos Y viven buscando la manera, Señor La forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege el alma buena, mi Dios Que no mira bien los envidiosos Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Ya les da como rasquiñita Si tiene un negocio con clientes Ya le ponen el otro en frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compra un carro Ya me envidia Si promujerea Ya me envidia Si manejo plaza Ya me envidia Si compro una casa Ya me envidia Con padre Jason Gutierrez El de siempre mi hermano Así quiero tanto a mis amistad A mi familia Bozón Bozón, Claudia Patricia Garen Patricia Garen Patricia Garen Patricia A Garen y Vargas mi mamá A Garen y Vargas mi mamá A Garen y Vargas mi mamá ¡León! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Ven! Hay gente que no mueve una paja Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plata dándose la gran vida Les da cosas con el que trabaja Les da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa les falta la comida Y viven pendientes los jorrenos Y no ven la viga de los reyes Pero Dios protege el alma buena Repito Y viven pendientes los jorrenos Y no ven la viga de los reyes Al árbol caído lo hacen leña Pero Dios protege el alma buena Que bonito es alegrarse Cuando al otro le vaya bien Cuando el caído se levante Que eso te llene de placer No desees mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba A él le cae la saliva encima Y si compro un carro Y si compro un carro Y si compro un jerea Y si manejo plata Y si compro una casa Y si compro una finca Y unas paquitas Cáenz Gané ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.